Mi nombre es Karol, Karol Medina, pertenezco al colectivo agroecológico Cultura y Paz. Nuestro proyecto consistía en recuperación de espacios y zonas verdes en el barrio compartir por medio de material reciclado. El objetivo de nuestro colectivo es recuperar las zonas verdes en la localidad por medio de material reciclado, demostrar que el reciclaje no solamente es una actividad que hacen los recicladores, sino que es una actividad que puede hacer todas las personas, niños, jóvenes, adultos y que este material puede ser reutilizado al calor de abundancia en materas, macetas, jardines, decoraciones y pues que además es una herramienta útil con el material vegetal que da una combinación muy bonita. Se cara a una combinación muy bonita. nos dejó un poco solos, realmente no faltó como más apoyo de ellos, como más acompañamiento durante todo el proceso. Pues entre nosotros también hubo algunas dificultades, es que pues cada uno que tiraba para su lado, quería manejar metodologías diferentes, entonces pues como que hubo ahí choques frente a eso. Somos cinco en el colectivo, dos se fueron de viaje, se fueron a Vira Manzales, una compañera pues debido a todas las dificultades que hubo también se marchó del colectivo y quedamos dos. Con la otra persona decidimos continuar un proceso, ya no nos vamos a llamar colectivo agroecológico, sino nos vamos a llamar granja verde de Colombia. Bueno, nosotros con algunos recursos que nos quedaron del proyecto, que fue como nuestro pago por los talleres, por estar ahí pendiente del proyecto, nos consolidamos como granja verde de Colombia, SAS, es decir, nos legalizamos y la idea es continuar con proyectos ambientales, agropecuarios, agropecuarios, ecológicos y medioambientales, pero desde una perspectiva más económica, sin dejar de lado obviamente la base que es la reutilización de materiales chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!